Buenos días, hemos comenzado un nuevo video, ya hemos pintado toda la base del coco, todo, y vamos a comenzar a trabajar, queríamos hacerle, bueno, acá atrás ya tenía unas cosas escritas, eso va a volver, con otra tipografía, con otra cosita, pero vuelve, vuelve todo, vamos a ir cambiando los laterales. ¿Por qué razón? Mira, yo estuve pensando en vos, nosotros nos vamos a una velocidad elevada, entonces la idea es, cuando te clavas atrás del coco, que vas en tu auto, te clavaste atrás, decís, este pesado con ese cachivache, entonces yo, pensando en vos, que venía atrás mío, que te vas a clavar unos 20 minutos mínimo, hasta que me pasás, para que empieces a leer, te voy a poner una frase, para que te divierta, para que la conciencia te concientice, y andás viendo qué tipografía, qué dibujito, va a ver cosas ocultas, se ponía a jugar, no, ojo, manejá con cuidado, presta atención, por favor, no preste atención a esto, voy a seguir con el trabajo, porque si no, así, así no avanzamos. Cuidado, te voy a mostrar, ya que estamos, mirá mis calandrias, lo atacan al fermín, mirá, 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 mirá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiere salir en la cámara, chicos. Pues arrancamos con la parte lateral. Vamos a ver cómo queda. Está medio raro el clima porque acá hay una tormenta que se viene encima de abajo y acá hay sol. Vamos a ver. 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 con esta. Vamos a ver. 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 y 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 no está como corresponde perfecto tenemos dos estantes y qué calor que hace este té estamos haciendo unos soportes para el toldo vamos a ver si funciona y 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 la idea la idea es que viaje de esa forma y 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